Hola, hola a todos. Bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo decir la fecha en español. Además, vamos a aprender los días de la semana y los meses del año. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook donde puedes ver más información interesante del idioma español. ¡Empezamos! Primero, es necesario estudiar los días de la semana que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los 12 meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La pregunta de la fecha es ¿Qué día es hoy? También es posible decir ¿Qué fecha es hoy? Para responder, usamos la expresión de tiempo. Hoy más el verbo ser en la tercera persona es el día y el número, más de, más el mes. Por ejemplo, hoy es martes 18 de agosto. Hoy es sábado 7 de septiembre. Usamos los números regulares para la fecha, excepto uno. En este caso decimos primero. Por ejemplo, hoy es jueves primero de diciembre. Cuando queremos decir también el año, ponemos de más el año. Por ejemplo, hoy es jueves primero de diciembre de 2022. Para preguntar sobre la fecha de ayer o de mañana, usamos el verbo ser en el tiempo pasado y futuro. Entonces decimos ¿Qué fecha fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Ayer fue sábado 25 de julio. Ayer fue lunes 3 de septiembre. En futuro ¿Qué fecha va a ser mañana? Mañana va a ser miércoles 15 de marzo. Mañana va a ser viernes 7 de octubre. Ahora es tu turno para practicar. Responde ¿Qué día es hoy? Hoy es 12 de diciembre de 2022. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 16 de enero de 2022. ¿Qué día fue ayer? ¿Qué fecha es hoy? Ayer fue 1 de marzo de 2023. Muy bien hecho. Muchas gracias por practicar con nosotros. Esperamos que te haya gustado la clase. Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios que otras frases o expresiones quieres estudiar. En la descripción del video puedes encontrar un documento para esta clase. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.